Spike, el amigo canino de la marca MINI, se reinventa y cobra vida en el mundo digital. Inspirado en el aspecto de un bulldog inglés, te guía a través del concepto operativo de la futura familia de modelos MINI. En su papel de asistente personal inteligente MINI proporciona diversas formas de ayuda. Allí, el reinventado amigo de cuatro patas se convertirá en un art toy que dará la bienvenida a los visitantes del stand de MINI como una escultura de gran formato. Los art toys son obras de arte independientes que combinan elementos de juguetes y esculturas al estilo de la cultura pop urbana. Spike también aparecerá como protagonista activo en el habitáculo del nuevo MINI Concept Aceman. El nuevo modelo Spike establece el escenario perfecto para el acompañante digital, que se presenta al público por primera vez en la pantalla central OLED circular y en el salpicadero. MINI permitirá conocer a fondo el mundo digital de la nueva familia de modelos y las diversas funciones de Spike a lo largo de este año 2023. Para la comunidad MINI, el equipo de diseño MINI desarrolló a Spike desde un boceto inicial hasta un compañero versátil que llama la atención más allá del vehículo. INDOCE MUSI MAURANjat MUSI MUSI